Este programa es presentado por Festival de Venezuela Domingo 31 de Julio Con Chino y Nacho Huaco, Rubio Olivo y más Entradas en preventa por Ticketmundo.com Universidad Politécnica Endoral Creando profesionales exitosos Estudiantes internacionales Bienvenidos El maquillaje de Carla Angola Es cortesía de Donatella Cosmetics Aló, buenas noches Aló, aló, buenas noches Aló, buenas noches Aló, buenas noches Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Aquí estamos en vivo como cada noche En El Venezolano TV En Aló, buenas noches Como les decía ayer mi compañero Él no va a estar presente Por lo menos por unas dos semanas Porque le han operado De las cuerdas vocales Y no va a poder hablar Por un tiempo Solo por un tiempo Así que bueno Va a estar preso allí Porque cualquier periodista Para cualquier periodista Eso es Bueno, un castigo Prácticamente Pero esperamos tenerlo pronto Salió bien de esa operación De manera que eso Nos tiene muy contentos La verdad Nos tiene muy satisfechos Y lo que le toca es Descansar Y descansar sobre todo la voz No puede hablar Ni puede hacer ningún tipo de actividad Por lo menos por unos días Así que aquí Con todo el gusto del mundo Vamos a estar para ustedes Para recibirlos como cada noche Nos encantará Por supuesto Escuchar sus opiniones Sus comentarios Les vamos a poner allí en pantalla Si es posible muchachos Los números de teléfono Para que el público Se comunique con nosotros Al 305-722-522-28 Ese es nuestro teléfono Para Estados Unidos Para que nos llame a Estados Unidos El 305-722-522-28 Y para que nos llame desde Venezuela El número es el 212-210-5002 Para que nos llame Como si fuera un teléfono fijo Como si fuera a un vecino No tiene que pensar Que el costo es el de una llamada internacional Todo lo contrario El costo es el de un teléfono fijo Como si llamara dentro del país El número es el 212-210-5002 Y quería invitarlos a seguirnos En todas nuestras redes sociales Por supuesto el portal Que es www.elvenezolano.tv Nuestro Instagram Que es Arroba elvenezolano.tv Pueden seguir a mi compañero Carlos Acosta En sus redes sociales Lo van a encontrar En el Twitter Y en el Instagram De esta forma Que vamos a ver de inmediato En el Twitter Lo van a encontrar Como Arroba Acosta Carlos En el Instagram Como Arroba Acosta Carlos TV Y en el Facebook Como Carlos Acosta Y a esta servidora Allí están las redes sociales Las señas para que Me sigan también En las redes sociales Arroba Carla Angola En el Twitter Arroba Carla Angola En el Instagram Y Carla Angola Página oficial En el Facebook Vamos a hacer una pausa Y al regreso Ya vamos a tener aquí A nuestro primer invitado Así que no se separe De nuestra pantalla Que en segundos Estamos de vuelta Con mucho más